El Ministerio Público y la Policía en La Romana tejen detalles en torno al aparente acto de sicariato en el que hombres propinaron cinco disparos a un abogado que llegaba a recoger a su hijo a un colegio en pleno centro de la ciudad. Santos Sedeños o Sedeño del Rosario manejaba actualmente un conflicto por terrenos y también casos migratorios. Diferentes reacciones y hambre de justicia han sido el escenario del velatorio. Nuestra compañera Susan Castaño estuvo ahí. Una madre y nueve hermanos que le lloran, que están adoloridos por la pérdida de mi hermano. Hace dos meses que Santos Sedeño del Rosario fue ordenado como pastor evangélico en una iglesia de la sección Venerito del municipio San Rafael del Yuma, provincia de La Altagracia, y desde hace diez años como abogado en derecho migratorio. Como de costumbre, Sedeño del Rosario, de cuarenta y nueve años, se dirigió a buscar a uno de sus dos hijos al colegio, sin saber que sería la última vez. Justo en esta calle cayó abatido Sedeño del Rosario, quien se dedicaba al derecho migratorio y desde hace dos años fungía como pastor. Familiares y allegados aún no salen del asombro y piden a las autoridades esclarecer los hechos, mientras que otros lo recordarán como un hombre trabajador y entregado a causas sociales. No era de conocimiento de que él tuviera algún caso o alguna situación de algún tipo de amenaza o algo por el estilo. Un hombre fiel, repito, a la institución que pertenecía y cumplía con todo lo que la iglesia le exigía. Un profesional del derecho, tenaz y muy ocupado en ampliar el conocimiento. La Dirección General Este de la Policía investiga para dar con los responsables del crimen. Las informaciones están en la fase de investigación, por eso nos damos más detalles, pero sí se da tras la identificación de dos personas que a bordo de una motocicleta, pues impactaron a este abogado. En las romanas se manejan varias teorías sobre el suceso, entre ellas una que da cuenta de un supuesto conflicto por unos terrenos y otra por un caso migratorio. Susan Castaño, CDN.